Estás desorientado y no sabes que trole hay que tomar para seguir Y en este desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no poder La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás Y todo el carnaval, gritando pisotío, la mano fraternal que Dios te dio Que desencuentro, si hasta Dios te está lejano, temblas por dentro Todo es cuento, todo es vil, en el corzo a contramano, un grupitrampio a Jesús No te fíes de tu hermano, se te cuelga de la cruz Quisiste con ternura y el amor, te devoró de atrasas al riñón Se rieron de tu abrazo y ahí nomás, te hundieron con rencor Todo el arepón, amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir